Este es el centro de recarga de los robots, mira, invirtiendo energía restante, según mis cálculos, ya es mi turno, recarga, necesidad inminente, ¿qué le pasa señor? Levántese, ey, se les está muriendo aquí un fulano. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, y ya sabes que si quieres un nuevo episodio de Super Mario Odyssey, que lo subamos de principio a fin, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo, si llegamos a los 2000 likes en este episodio, subimos uno nuevo de Super Mario Odyssey. Tengo aquí mi próximo objetivo en la mira, que es este conejito, y dirán ustedes, Epsilon, ¿qué agresivo eres? El conejito, ¿qué culpa tiene? No tiene la culpa, pero trae una luna, entonces, se muere el conejo, ni modo, acuérdense que los conejos aquí son malos, por cierto, acuérdense que los conejos aquí son unos desgraciados que se tienen que morir, entonces, sea chiquito, sea grandote, el conejo es malo, por donde le veas. Toda esta gente robot, son los habitantes de esta ciudad, un mene empleado de los perpintos y está robando nuestras flores, sálvanos Mario, sálvanos, tú que eres verde y natural, ya voy, ya voy, ya voy, le pedí prestado su traje a Luigi, le pedí prestado su traje a Luigi, vamos aquí porque se supone que aquí en la tienda, me deben de vender una luna a cualquier reino al que vayas, en la tienda te venden lunas, ven, aquí está esta, confirma tu selección, va, compramos. Compramos la luna y con esto tenemos dos lunas, para la Odyssey, bien, guau, yeha, it's me Mario, y este que me vende, este tiene un traje de explorador, visera de científico y traje de científico, estos todavía no los podemos comprar, necesito encontrar más, más engranes, que por cierto, a ver, atentos aquí arriba, porque podríamos, aquí mira, ves, aquí arriba de los árboles siempre hay moneditas, entonces vamos a agarrar estos engranes y ya tenemos cinco, nos alcanza para la gorra, pero pues no tiene caso, no tiene caso, esta aquí es una esfinge, hola esfinge. Saludos viajero, y para ti también villachisterense, tienen la respuesta a mi pregunta, que es lo que el esperpento quiere de este reino, el agua, la madera, las flores, la tierra, quieren las flores. El señor ese dijo que se estaba robando las flores, la respuesta es correcta, tal vez deba reconsiderar la dificultad de mi cuestionario, en fin, pasa, estoy bien bruto. Y ya pasé, que buena onda, pero creo que no es ahí a donde tengo que ir, a ver, a donde tengo que, oh mira más, más engranes de color morado, son los que me van a servir, son los que me van a estar sirviendo. Aquí la pregunta realmente importante es a donde tengo que ir yo, cuál es el camino que debo tomar, creo que es por aquí, creo que si es por aquí de hecho, si debo pasar por aquí por donde está la esfinge, si, porque aquí hay más engranes, pensaba que esto era como que un bonus nada más, como el que, como el que encontramos en, 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 en soltitlan, ¿se acuerda? Era un bonus, cuando respondí el láser dijo de la, de la esfinge solamente era un bonus, aquí no, yo me encargaré de limpiar ese líquido venenoso, gracias sombrerito, gracias, tú si eres bueno sombrerito, véanlo, véanlo, cómo limpia, qué, no sé, qué le hacen, no sé, creo que se lo traga, le gusta el veneno, ¿no? porque el sombrero es veneno, 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 el sombrero es veneno, veo un checkpoint aquí adelante, es justo lo que necesitamos, y la música esa no sé qué onda, la música esa no sé qué onda, pero no suena a una música típica de Mario Bros, no suena al tipo de música que escucharías en un juego de Mario, la verdad, pero, bueno, y eso, y suena más como música de playa, no, no parece música de aquí, pero, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? ¿pateo? pateo, pateo, eh, eh, ¿qué hubo, qué hubo? sus venenitos, loco, o sea, gente y sus venenos, no digas plantas, de hecho, creo que hay una manera de poseer a las plantas, eh, a ver, chequen, a ver si me sale, a ver si me sale, pero según yo hay una manera de poseer a las plantas, si quieres tornudar en 3, 2, 1, ok, me agarro un estornudo si se puede controlar a las plantas, pero lo malo es que se comen al sombrero, tendría que evitar que se coman a capi, para poderlas poseer, y para eso necesito alguna herramienta especial, creo, que no está por aquí, por ahora, por lo pronto no se encuentra en este lugar, entonces tendremos que, ¿quién había matado ya esa planta de allá? ¿vuelven a salir? porque se queda como que un brotecito de las plantas, y entonces vuelven a aparecer cuantas veces se les antoja, pero no me importa, yo tengo el traje de, de Luigi, y gracias al traje de Luigi yo soy fuerte, gracias a este, hay algo aquí arriba, hay algo aquí arriba, pero no sé qué sea, pero sé que hay algo arriba, a ver, voy a ver si le puedo dar con el sombrero, si le di, pero no, creo que era todo, nada más, o sea, si le di al cuadro, era un cuadro lo que había arriba, uy, uy, por poco me lanza su veneno, ok, limpiamos, limpiamos, este lugar hay que limpiarlo porque es por donde voy a estar pasando a cada rato, entonces mejor lo limpio, ¿en serio que la música? no sé, no me identifico con esa música, ¿por qué pusieron esa música rara? ¡eh! agárrate, agárrate, por acá, no, chihuahuas, a ver, vamos a enderezar la cámara así, ándale, como un viejo Mario clásico, así, y así, mira, no, de hecho no le terminé de pegar al cuadro, o sea, sí le pegué, pero nada más una vez, bueno, lo que significa que solamente tiene monedas, ¿no? esta cosa que, muere, muere, soy una cebolla, una cebolla, no, es como un melón, es como una sandía, no sé, tiene forma de cebolla, pero los colores parecen como los de una sandía, algo por el estilo, tenemos que tomarle una fotito a Mario, fotito para Mario, ahí va, así, ea, justamente como lo necesitaba, y esto lo único que hace es estirar las patas, oh, mira, monedas, monedas ocultas, monedas ocultas y secretas y misteriosas, nada más crece, oh, es para romper cosas que no están a mi alcance, a ver, aquí ya no hay nada, aquí subimos esto, bien, bien, eh, ¿qué hubo? me quieren alcanzar, me quieren alcanzar esas cosas, sube, sube, ah, mira, bien, ya, 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 ya le entendí a esta lechivita, lechuga, ahora, ¿por qué lechuga? no sé, no sé, es que la neta no sé si es una fruta o es una verdura, pero algo de sospechoso tiene, mira, encontramos otra, encontramos otra energiluna, qué bueno, qué bueno, y aquí era obvio que iba a haber más monedas, era obvio que iba a haber más monedas escondidas, vamos, te dejas caer, te dejas caer, hay otra aquí, mejor le quito a esta su sombrerito, y la agarramos, cambiamos de cuerpo, ¿no? Mario posee los cuerpos de sus enemigos, les roba su alma y luego los desecha como una herramienta cualquiera, ese es el trasfondo que tiene, que tiene Super Mario, sí, 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 es el trasfondo siniestro que tiene Super Mario, ahora sí, y ustedes pueden pensar, órale, mira, qué chido, le pones la gorrita y te conviertes en el enemigo, ¡no! No te dejes engañar, lo que pasa es que les estás robando su alma, los utilizas como una herramienta y luego son desechados como una basura cualquiera, luego, mira, lo deja y ahí se queda todo mareado el pobre mono, porque le estuviste absorbiendo su vida y de pronto, ya cuando se deja de marear, el pobre mono se desaparece en 3, 2, 1, adiós, ven, se va al infierno, eso es lo que pasa, eso es precisamente lo que pasa. Miren, con esto creo que la puedo hacer, ¿eh? Joder, muérete, adiós, una planta menos, una planta menos, a ver, aquí me tengo que deshacer de esto, aquí me tengo que deshacer de esto, ojo, a ver si me sale, ¡ay, le pegué! ¡ay, le pegué! Y creo que lo maté, no era mi intención, pero bueno, vas, así, una pedrada, es que le tienes que dar una pedrada, ándale, así, y luego, lo posees, ¡eso! Ya no sé ni siquiera a quién poner de miniatura hacia esta, o al señor cebolla, la neta no sé, los dos están igual de curiosos. Foto, yo voy a tomar una foto de cada enemigo al que le robe su alma, a ver, escupir, escupe veneno, ok, es que esta cosa escupe veneno, pero no me sirve de mucho, no me sirve de mucho, pero pues ya que... Eh, no, no, no lo poseas, patealo, eso así, eso así mejor, es mejor si lo pateas, Mario, limpia, 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 eso, más vueltas, limpias, rápido, eso se le llama limpieza express. Yo creo que Mario antes de ser plomero era conserje, porque qué manera de limpiar, no, no manches, antes de ser plomero creo que era conserje de algún sitio. Tómela, se tragó el sombrero, eso le pasa por andarse comiendo a Capi, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda a andarse comiendo a Capi? No me digan que ese era el jefe. No creo, eh, no creo que ese haya sido el jefe, fue demasiado fácil derrotarlo. Una luna hacia el jardín celeste, ven. Llevamos cuatro apenas de las 16 que nos faltan, de las 16 que teníamos que conseguir, si son 16, ¿no? A ver, ahorita le checo bien. Robo de flores en el jardín celeste, ahí están los mendigos conejitos, ok, ahora sí vamos contra los... Esto era como que la llave nada más, matar a la planta era la llave nada más del éxito, pero sí, son 16 lunas las que tenemos que conseguir. ¡Qué suerte! Ahora podemos usar esto para cruzar, Mario. Gracias, sombrerito, gracias, te lo agradezco tanto. ¿Pero para dónde es? ¿Es para allá arriba? Sí, es para allá. A ver, creo que tengo que apretar este también. Y este, a su vez, me lleva rumbo a la posición de los conejitos. No, creo que me está llevando a otro lado. ¿O sí me está llevando? Ya, no. A ver, ¿sí o no? Creo que sí, creo que tengo que entrar por aquí. Sí, es como que el tipo castillo, ¿no? Entramos aquí, luego de aquí ya podemos subir hacia donde están los conejitos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! Que no te interrumpa el bloque ese. No le tengas miedo. Eso, pásale, pásale. A ver, uy, el hombre del... Oh, allá había unos engranes, pero necesito fuerzas a la lechuga asesina. ¿Por qué lechuga? No sé. Pero la necesito fuerzas para poder derrotar a aquellos. A ver, subimos. Subimos, presionamos otro botón. Y corre, 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 corre. A ver, ¿aquí qué hay? Otra luna, claro. Claro, adentro de las semillas moraleja de la historia. Dentro de esas mendigas nueces. Híjole, ¿ahora cómo le hago? Ya valió. Ah, se volvió a creer. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos. No te dejes intimidar, pequeña cebollita. Pequeña cebollita, tú no te dejes intimidar. Ya. Y aquí subimos, subimos, subimos. Bien, bien. Hay algo aquí. Creo que es otra estrella. Digo, otra luna. Perdón, estoy acostumbrado a recolectar estrellas en todos los Marios. Aquí son lunas. ¡Bien! Estira las piernas, obtuviste una luna. O sea, para obtener esa fuerza necesitabas estirar las piernas. No hay otra manera. ¿Qué? ¿Y la cebolla? Oigan la música. ¿Dónde está la cebolla? ¿Qué onda? Debería haber desaparecido la cebolla. Bueno, me la quitaron. Ni modo. Me quitaron a la cebolla. No me queda más que pelear contra los Brudals. Los Brudals, brothers. ¿Quién sigue? ¿Quién es el que sigue aquí, díganme? Demasiado tarde, sopencos. Ya tenemos el ramo de gala para el jefezote. Ahora déjenos recoger el resto de las flores en paz. O me encargaré de que nunca vuelvan a molestar a nadie. ¡Ah, sí! Valiente el chico, ¿no? Valiente el muchacho. Se ha sentido demasiado valiente. Se ha sentido... ¡Uf! Lanza veneno, ok. Lanza veneno. Comprendido, comprendido al cielo. Híjole. No les hace bien en la cabeza. Ahí está. Y lo bueno es que cuando lo planchas... Se borra todo el veneno. ¡Uf! Olviden lo que dije. Olviden lo que dije. Crea más veneno todavía. Comienzo a creer que no es buena idea... Aplastarlo. Pero no me queda de otra. ¡Okela! ¿Pero por qué... ¿Por qué no estoy saltando arriba de su cabeza? Le salto en la cara en vez de saltar arriba de su cabeza. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Híjole, ¿por qué estoy chocando con el veneno? Ya. Relájate. Relaja la raja, Mario. Relaja la raja. Bien. Ya tenemos la vida que habíamos perdido. Eso es. Ahora lo golpeamos ahí. Sin sombrero. No hay conejo. ¡Claro! Adiós, conejín. Fue divertido... ...limpiar tu veneno. Me recordaste mis antiguos días como conserje... ...de la Casa Blanca. Me dijo Mario, tuvo trabajos de todo, ¿no? También fue doctor. Por eso hay doctor Mario. De hecho, Mario en su país era doctor. Pero cuando migró a los Estados Unidos... ...se hizo fontanero, desgraciadamente. Entonces, ha sido doctor. Ha sido plomero. Ha sido conserje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, recuérdenme alguna otra profesión de Mario. Abajo en los comentarios, recuérdenme alguna otra profesión... ...que haya tenido Mario, que no me acuerdo, la verdad. Salvador de... ...de alcaldesas. No sé, un montón de cosas locas, ¿no? El Mario ha trabajado en todo. ¿Es mi imaginación o algo acaba de aterrizar allá arriba? Pues creo que sí, no sé. Los empleados del esperpento robaron las flores. Alarma, alarma, alarma. Tranquilos, señores. Entonces, detecté un nuevo objetivo no identificado en el cielo. O el de antes. Ok. Entonces, sí, hay algo. ¿Qué será el jardín secreto? No sé. Si usted vive aquí, si usted no sabe, menos yo, señor. Si usted... A ver, a ver, a ver. A ver, quítense. Bendiga. Ya no me puedo frenar. Frenate. Eso, gracias. Quiero venir a la tienda porque me quiero comprar este traje. ¿Qué es el traje de...? Sí, cambiar. Es el traje de explorador. Vamos a ponernos. No, no me alcanza para el de científico. No me alcanza para el traje de científico. Pero ahora, soy Mario, el explorador. Vamos a ver qué tal me queda. ¿Qué tal me queda mi traje? Y... ¡Waja! ¡Ya estoy listo para la expedición! Estoy listo para la expedición. Quien se quiera meter conmigo, adelante. Adelante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué da tanta vuelta, señor? Cálmese. Los empleados del esperpento no deben descubrir el jardín secreto. La entrada está más adelante y no podemos arriesgarnos. Necesitamos refuerzos. Refuerzos, Mario. Refuerzos. ¡Cállese! ¡Cállese! Ya deje de girar. Lo que necesita este tipo son unos sombrerazos para ver si así deje de girar el sopengo. Y me fui y siguió girando. ¡Uts! ¡Uts! Los tanques asesinos. Los tanques asesinos. Pero nada que no se arregle con un buen sopengo. Estoy así con... ¡Ah, carajo! ¡Ea! ¿Qué forma tan sencilla de destruir un tanque? Lo posees y dejas que el otro le dispare. Aunque yo también disparo, entonces... Pero no tiene caso dispararle a las piedras. No tiene nada. A ver, entonces aquí le disparo. ¿A eso? ¿A eso? ¿Y si le disparo a estos? ¡Bien! Sirve, me sirve para alcanzar cosas que están lejos. A ver, creo que hay unos cuadros por aquí. Sí, miren esos. Voy a mejorar mi puntería. Y esto se ha convertido en una especie de Call of Duty de Mario. ¡Bien! Ahora los de allá arriba. Los engranes los tengo que alcanzar. Ni modo que no. ¡Bien uno! ¡Bien dos! ¡Bien tres! ¡Héjole! Esa puntería del Call of Duty que no manches. Ese. ¡Bien! Y ese. ¡Perfecto! ¡Ya! Eso es todo. ¿Ahora qué hacemos? Dispararle a estas cosas, ¿no? Este debe ser el jardín secreto. Yo no podía acceder... No podía acceder al jardín secreto al principio. Porque estaba cerrado este lugar. Y si se acuerdan, no había tanques. O sea que hasta que vine... Ya hubo tanques. Jala la palanca para obtener una semilla. Ok. Gracias, señor. Méndiga semillota. Me la llevo. Y creo que la pongo aquí. Y ya. Crece el jardín secreto. ¡Bueno! No era lo que tenía planeado, pero funciona. Funciona. Funciona de maravilla. Aquí hay un checkpoint. ¡Bien! Entonces sí, esto es el jardín secreto, creo. Creo. La verdad, ya ni sé qué pensar con esta gente loca. Ok. Otro bloquecito. Aquí hay un cohete. Que me lleva a otro mundo. Este es el centro de recarga. Este es el centro de recarga de los robots. Mira, invirtiendo energía restante. Según mis cálculos, ya es mi turno. Recarga. Necesidad inminente. ¿Qué le pasa, señor? Levántese. ¡Ey! Se les está muriendo aquí un fulano. Déjenlo que beba su gasolina. Si no se les va a petar. Ese mono ya se murió. Ya no la cuenta, ¿eh? Ese mono ya no la cuenta. Gracias por recargarme, dice. Bueno. Pobre gente. Formado esperando su turno para recargar. Es como... Yo sé lo que sienten. La verdad, yo sé lo que sienten. Hay veces que vas a una feria o algún sitio. Y tienes tanta hambre. Pero tanta hambre. Que te formas para la fila de las hamburguesas. Y está gigantesca. Entonces... Yo los comprendo. Yo los comprendo. Es como cuando te formas para la fila de las hamburguesas. A ver. Súbete. Bien. Súbete. Bien. ¿Quién más? Venga, señor Goomba. Venga, señor Goomba. Eso. Ya somos muchos. ¿Son todos? Creo que sí. Todos estos Goombas tienen un propósito en la vida. Que es seducir a esta pobre dama. ¿Para qué la seducimos? Para que nos dé una luna. Y una vez que hemos utilizado a la señora vilmente. Como unos viles desgraciados. Sale Mario. Toma la luna. Que la señora con tanto sacrificio les dio. Se asusta. Y se va. Y luego para terminarla de fregar. Mario los mata a todos. O sea, nada más los utilizó por un momento. Nada más los utilizó para después asesinarlos. ¿Ven? Ese es el lado oscuro de Super Mario Odyssey. Todos son herramientas de Mario. Incluso Yoshi. Todos. De hecho, desde los Marios de Super Nintendo. Yoshi era una herramienta de Mario. En realidad no importaba. Yoshi era sacrificable, ¿no? Yoshi era sacrificable. Si dependía tu vida de ello. Yoshi. No importaba que él muriera mientras Mario sobreviviera, ¿no? Oh, mira qué bonito. Hice un verso. Una luna. Ah, no la puedo agarrar. A ver, ¿habrá más lunas aquí? Veamos. Quito. Quito. Tengo que limpiar toda la zona. Les confieso una cosa. A esta parte no he venido, ¿eh? A esta parte del mapa nunca había venido. Jamás. Entonces, seguramente hay un jefe allá. Dicen que hay un objeto volador no identificado. La neta, no sé ni cómo se matan ni nada. Entonces, ahorita vamos a averiguarlo. Creo que ya, ¿no? Creo que ya con esto ya está bien limpio todo. Sí, ya. Ya, todo lo demás da igual. Lo único que tengo que hacer es subirme por esta especie de escaleras locas. Gracias. Lo bueno es que tengo a sombrerito. Lo bueno de todo es que tengo a sombrerito. Y sombrerito me ayuda a sobrellevar mis penas. Bien, una luna más. Me faltan cuatro. ¿Cuatro lunas más? Si es un jefe lo que está aquí arriba, entonces me va a dar tres. Si es un jefe lo que hay aquí arriba, me va a dar tres lunas. Me faltaría una más para que pudiéramos cambiar de reino. Igual es que me puede dar una luna. Oiga, señor, ¿me da una luna, por favor? Se llama la onda. Si la cuesta está demasiado inclinada, incrementa tu aceleración con la flor. La flor asesina. La flor asesina, Mario. La flor asesina, Mario. ¡Ya se atrabó, señor! ¡Cálmese! ¡Está atrabado! Se le rayó el cassette, señor. A ver, subo, subo, subo. Híjole, no. Híjole, Nel. Nel. ¡Agárralos, Mario! ¡Me lleva la ca... ¡Me lleva la ca... No los agarraste, Mario! No los agarraste, Mario. A ver, vamos, de nuevo. De nuevo, de nuevo. Vas, vas. No los agarras. ¡Eh, Mario! ¿Te estás cayendo? Bueno, por lo menos lo agarró. Por lo menos... Lo agarró. Y luego aquí bajamos. Así. ¡Bien! Lanzando el sombrero era la clave del éxito. Hola, señor robot. El jardín secreto está más adelante, por favor. No difunda su ubicación. ¡No, señor! ¡No! ¡Cálmese! Usted no me da arduo. ¡Ese Mario le encanta golpear a todos! A donde quiera que va se la pasa golpeando robots el Mario. ¿Qué le pasa? Mario es ádico. A ver, vamos aquí con el señor... Con el señor Cebollita. Él tiene que romper todos estos cuadros. ¿Para qué? No lo sé, pero... Para algo, ¿no? ¡Oh, mira una entrada secreta! ¡Claro! Algo tenía que haber escondido detrás de todos estos cuadros. Pero nada más. Ahí están monedas, monedas. Monedas, monedas. Y luego... Nada. Y luego... Nada. Y luego... Más monedas. Bien, perfecto. Ahora, aquí hay un... Poste. Que me lleva hacia este pino. Que a su vez, tiene un montón de engranes más. Ahí está. Y creo que ya es todo, ¿no? Ya nada más me queda subir... Y seguir adelante con mi objetivo. Comper, comper, comper. Comper, comper. Para el otro lado. Ahí mero. Hay un tubo ahí. Veo un tubo de aquel lado, pero mi objetivo no está hacia allá. Lo que sí es que la luna que me falta... La luna faltante la podría conseguir de ese lado. Bueno, vamos primero aquí a donde está mi objetivo y luego ya a lo demás. Eh, tranquilos, eh. Tranquilos, tranquilos. Rompes. Rompes. Gracias. Cubo, cubo, cubo. Ok. Ya comprendo. Lo que tengo que hacer es destruir esas cosas. Paz. Uno menos. Uno menos. Uno menos. ¡Y eso! No, 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 no. Tremendo, tremendo. Tremendo, Mario. Y ahí está la luna. No, entonces no era un jefe. Entonces no era un jefe. Solamente teníamos que abrir el... Abrir esto. Romper esa cosa para que nos dieran una luna y listo. Bueno. Es todo sencillo. La verdad, tengo que decirlo. No, no, no. Espérense. Esto todavía no se acaba. ¡Oh, no, no, no! Esto es una puerta. En realidad el jardín... Defensor del jardín secreto. ¡Sí! En realidad el jardín secreto está allí. Allí adelante. Y es allí donde podría estarnos esperando el jefe secundario de esta misión. Parece que... Parece que por ahí se entra el jardín secreto. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Tengo tantas ganas de ver. Joder, Capi. No la vamos a partir, pero pues ya qué. No la vamos a partir, pero ya qué. Lo bueno es que Mario aguanta eso y más. Aguanta eso y más de las caídas. Cayó. Y... No, si es un platillo volador. Y sí se está robando las flores. ¡Véanlo! Se las está robando. A ver. Si agarro a este. Y si le pego ahí. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Órale! Esa sí. Ya vi cómo se mata. De hecho ya lo maté, creo. ¿Ya? ¿Se murió? Flores, 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 flores. Aspirar todas las flores. Es un visitante no esperado de algún universo que no tiene flores. Deja de molestar. Bípedo. ¡Tú lo serás! ¡Ah, no! Si soy bípedo, ¿verdad? Pero sombrerito no. Él no tiene patas en primer lugar. A ver. Aquí hay cuadros. Que se rompen. Claro. Así es como se hace esto. Tenemos que romper los cuadros primero. ¿Eso? ¡Ah! Ya comprendo. Esto es como que su escudo de fuerza. Sin su escudo de fuerza no es nada. Le vas aquí abajo o te lo metrallete. ¡Muy bien! Gracias, sombrerito. No lo puedo hacer sin tu ayuda, la neta. Nada de esto sería posible. Sin tu preciadísima ayuda. Ok. Ok. ¡Híjole, que va a estar más complicado! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! Me hace los mandados. Me hace los mandados el platillo volador. ¿Qué sigue? ¿Esto? ¡Adiós! ¡Rápido me deshice de uno! ¡Vamos! El que sigue. ¡Híjole! Me está persiguiendo con un rayo. Ya. Pero ya me deshice. ¡Bien! Ahora vamos. Y por abajo. ¡Por abajo, por abajo, por abajo! ¿Qué metralleta? ¡Así se hace, Mario! Gracias, sombrerito. Siempre te lo digo. Eres el mejor. ¿Y ahora qué? ¿Esquivo? ¡Ah, no, no! ¿Eso es todo lo que tienes? Cosas deberías tener algo mejor. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¿Ahí está? Esquivado. Esquivado por completo. Rompo. ¡Adiós! Rompo. ¡Híjole! Pero ya se mueven. No, de hecho, creo que ya se movían, ¿no? ¡Changos! ¡Changos! Algo malo está sucediendo aquí. Tengo que destruir. ¡Ah, híjole! Ya me dio con un rayo. ¿Eso? ¿Destruido? Cuidado, cuidado, cuidado. Que persigue. Cuidado que persigue. Bien. Y este ya es el último golpe. ¡Metralleta feliz! La metralleta feliz. ¿Ya se acabó? Tres lunas. Es todo lo que pido. Tres méndigas lunas. Es todo lo que... Bien. Es todo lo que necesitábamos. Ya con esto podemos irnos al siguiente reino. ¡Bien! Si quieren que hagamos otro directo de Super Mario Odyssey. Explorando todo lo que no exploramos en este mundo. Porque todavía quedó mucho por explorar aquí en este... En este reino. De hecho, desde el reino anterior todavía quedaron bastantes cosas de explorar. Si quieren que hagamos un directo, no olvides de dejar tu like. Bueno, ya saben que a los 2.000 likes subimos el siguiente episodio de Super Mario Odyssey. Bueno, son 2.000 likes para continuar con la serie. Pero además yo sí veo muchísimos likes. Me aviento otro directo de Super Mario Odyssey. Ahora sí, explorando lo que nos falta del reino. ¡Ora, honguito! Yo ya me largo de aquí. ¡Qué rico huelen las flores, Mario! Sí, tú no sé cómo hueles si no tienes nariz. No sé cómo le haces para oler si ni nariz tienes. Ponemos las lunas. Bien. Ahí están. Todas las necesarias. ¡Perfecto! ¿Se infla? Bien. Y ya con eso desbloqueamos... Un nuevo mundo. La nave Oresi ha ganado potencia. Una vez más. Una vez más. Para viajar por otra parte del mundo, ¿no? Ahora... ¿Tenemos que ir hacia allá? ¡Perfecto! Ya tenemos suficientes energilunas para viajar al reino metropolitano. Crucemos el océano, Mario. Ok, pero eso lo haremos para el siguiente. Ese es el reino en el que estamos ahora. Tienes que elegir uno. ¡No! Me quiero quedar en el mismo para despedir el episodio. Ya en el siguiente episodio continuamos. Muy bien, señores. Yo hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Ya saben que dos mil likes para que subamos un nuevo capítulo de Super Mario Oresi. También para hacer un directo explorando todo lo que nos falta del mundo libre, ¿no? Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 Esas nalgas de acero de Mario. ¿Cómo aguanta tanto sentonazo? No lo comprendo. Mi mente no alcanza a entender cómo es que lo logra Mario. Pero bueno, si es gimnasta olímpico, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir al respecto? Ya saben que las redes sociales oficiales están abajo en la descripción. Síganme también por mi canal de Twitch para que no se pierdan los directos nuevos que hacemos todos los días. Oh, mira, hay monedas. Ahí ya no hay. Allí sí hay. Allí sí hay. Y ya es todo. Esta es de una entrada secreta a mi nave, vean. La nave... La entrada secreta hacia mi nave. ¡Chao! ¡Woohoo!